Santiago de Compostela y los peregrinos. Hay un cierto malestar en Santiago, en los ciudadanos que viven en Santiago, porque en muchos casos observan y notan que hay un nivel de ruido excesivo causado por los gritos de una parte de los peregrinos que llegan a Santiago. Como dicen algunos vecinos, gritan, es un paseo de Semana Santa constante. Ante esta situación, pues están molestos, porque lógicamente, si se oyen gritos por la noche a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5, etc., pues mucha gente no puede dormir, despierta continuamente por la noche y luego por la tarde o por la mañana también hay gritos, etc., y eso molesta también. El nivel de ruido es excesivo. Ante esta situación, pues queda por apelar a la conciencia cívica de los peregrinos, que muchos la tienen bien desarrollada, y otros parece que les da igual lo de la conciencia cívica. En cualquier caso, quizás las autoridades tendrían que tomar más medidas para evitar estos gritos. Negociaciones para una tregua en Gaza. Es un tema muy complicado y muy difícil, porque el propio Netanyahu ha dicho que tienen cuestiones que pueden aceptar, pero otras que son inflexibles en ellas y no las quieren aceptar. Por lo tanto, ante esta tesitura, a pesar de lo que señala Blinken, el secretario de Estado norteamericano, diciendo que es la última oportunidad o de las últimas para alcanzar la tregua, al final no está llegando todavía. Incluso también los informativos de ciertas televisiones están insistiendo continuamente desde hace meses que está a punto de llegar la tregua, ojalá que así fuera, pero realmente no ha llegado todavía. Y van ya nueve meses de guerra con más de 40.000 muertos en Gaza, aparte de los que mueren en cuanto a soldados israelíes y también población de Israel, que ha muerto. En definitiva, es algo extremadamente trágico y la situación continúa, a pesar de lo que digan los medios de información, desgraciadamente, claro está. La Vuelta de Ciclista a España es apasionante y es un gran espectáculo ver las etapas, pero realmente a veces hay situaciones indeseadas e indeseables, por falta de prudencia del público. De hecho, ayer el público provocó una caída y los ciclistas se encararon a una parte de los aficionados, porque realmente provocaron varias caídas en la subida de una montaña. Por lo tanto, esto hay que tenerlo presente y, por supuesto, hay que actuar en consecuencia. Los que organizan la Vuelta a España tienen que tomar más medidas para que esto no volviera a suceder y, aunque es realmente difícil, también hay que hacer un llamamiento a la conciencia de los espectadores que van a ver in situ la Vuelta, para que contengan su pasión y contengan también su deseo de estar muy cerca de los ciclistas, porque eso puede hacer que tropiecen, que se enganchen y que caigan de la bicicleta, como es lógico. Reforzar el estado del bienestar es algo fundamental. De hecho, en Cataluña, con la llegada al poder de Salvador Illa, en la Generalitat Catalana, los agentes sociales están reclamando a Salvador Illa estabilidad y valentía, precisamente para tomar estas medidas sociales de apoyo del estado del bienestar. En ese sentido, estas ideas son extensibles a toda España, no solamente a Cataluña. Es de lo que se trata. La gente se queja de la subida de la cesta de la compra, de que los sueldos no suben prácticamente, y, en cambio, el coste de la vida sube continuamente, no solamente en alimentación, en cualquier producto que se compre, en las vacaciones, en los hoteles, en los costes de los viajes turísticos, etcétera, etcétera. Y, pues esto repercute en la economía de los ciudadanos de una forma muy considerable. Por lo tanto, de lo que se trata es de que suban los sueldos, de que haya mejor atención sanitaria, de que no haya que esperar ocho o nueve meses o un año o más para la atención de un especialista médico, por ejemplo, etcétera. La ampliación del Hospital de Cabueñas de Gijón, hospital universitario, además, me parece estupendo que se esté realizando ya y que las obras continúen para finalizarlas lo antes posible, de tal manera que haya una mayor cantidad de quirófanos, alrededor de 19 o más incluso, y otra serie de instalaciones nuevas que amplíen, diríamos, la atención sanitaria, la mejoren, la extiendan y la profundicen más. Pero el gran problema, diríamos, en la sanidad pública española, es la falta de médicos. No que no existan médicos, sino que no se contratan los suficientes médicos por parte del gobierno. Y eso es el punto clave a solucionar, porque de poco sirve que haya muchos espacios hospitalarios y hay pocos médicos. En ese sentido, esa es la reivindicación fundamental que están haciendo los sanitarios y la sociedad en general para que no haya esas listas de espera tan enormes y de muchos meses, además. Celebraciones religiosas. Según las últimas investigaciones, análisis que se han realizado sobre las prácticas religiosas de los españoles, se ha comprobado que 8 de cada 10 ciudadanos españoles no asisten nunca a celebraciones religiosas. Es un dato que señala claramente el proceso de laicización o, diríamos, la descristianización de la sociedad española, por lo menos en relación a los cultos, a las liturgias, a los ritos. Y, en ese sentido, vivimos en una sociedad cada vez más agnóstica, más atea, y no hay nada negativo en eso. En principio, porque todos somos seres humanos y, si sea creyente, agnóstico o ateo, todos defendemos los derechos humanos, se supone, y todos estamos en la vía de humanizar cada vez más la existencia, la vida. En ese sentido, da igual ser ateo, agnóstico, que creyente. En cualquier caso, es verdad que Europa surgió en gran medida rodeada de una cultura cristiana y eso hay que reconocerlo. Última entrevista de García Lorca. Se cumplen 88 años de esta última entrevista, en el año 1936, aproximadamente unos dos meses antes de su asesinato, y, realmente, en esa entrevista que concedió el periódico El Sol, pues aparecen varias frases de él remarcadas, por ejemplo, yo soy español integral, o también otra frase de García Lorca, soy hombre de mundo y hermano de todos. Por supuesto, hay otra serie de análisis y consideraciones, también una crítica al nacionalismo simple o puramente abstracto, pero él mismo reconoce Federico García Lorca, que es español hasta la médula. Así lo reconoce en esa entrevista. En cualquier caso, está muy bien disponer de esa entrevista última para poder analizarla y valorarla. Y ahí demuestra que era una persona comprometida con el mundo, con la realidad y con España, también. Y eso es muy de agradecer. Aparte de ser un gran literato, un gran poeta, un gran escritor, pues encima era solidario, además. Hoy, el 19 de agosto, lunes, se celebra el Consejo Extraordinario del Poder Judicial, con la función principal de elegir a un presidente o presidenta del Consejo. Realmente, esto supone una serie de problemas añadidos porque, como se sabe, la mitad de los magistrados, 10, son, diríamos, del sector progresista, por decirlo así, y los otros 10 del sector conservador. En ese aspecto, aquí ya surgen problemas a la hora de elegir por votación cuál va a ser el próximo presidente del Consejo, si va a ser una mujer, si va a ser un magistrado. En ese aspecto, ahí se plantean algunos inconvenientes, porque puede haber una igualación de fuerzas a la hora de votar. Pero, en todo caso, al final, yo creo que tiene que tomarse esa decisión, a ser posible hoy mismo, porque el curso judicial comienza ya muy pronto, el 5 de septiembre. Por lo tanto, lo lógico sería que antes de esa fecha esta cuestión estuviera resuelta de forma plena. Gracias. Gracias. Gracias.